La NASA ha desvelado sus planes para una misión que pretende llevar a dos astronautas a pisar la superficie de Marte, algo sin precedentes para la humanidad y que se espera que ocurra a finales de la próxima década. Bienvenidos, este es el canal Mundo Diferente. Y en este video mostraremos cómo la Agencia Espacial Americana pretende realizar la primera misión con humanos en Marte. Son muchos los retos que hay que superar, empezando por la cuestión financiera y el desarrollo de tecnologías avanzadas que requiere una misión compleja como esta. Solo el tiempo de ida y vuelta, por ejemplo, llevaría unos 500 días, dada la distancia entre la Tierra y Marte. Otro factor importante es la gravedad, o casi la falta de ella. Los astronautas llegarán al planeta rojo tras meses en microgravedad y se enfrentarán a un importante camino de recuperación, incluso para operar en la gravedad parcial de Marte, que es aproximadamente un tercio de la de la Tierra. Una forma de resolver este problema, según la NASA, sería que la tripulación viviera en un rover presurizado durante las misiones. Queremos maximizar la ciencia, así que les permitimos conducir antes de que se pongan en condiciones de meterse en los trajes espaciales y caminar y maximizar esa ciencia en 30 días, dijo Kurt Pogel, director de arquitecturas espaciales de la NASA, en un video publicado por la agencia en YouTube. Según la presentación, el plan de la misión prevé el uso de una nave espacial similar a un hábitat para transportar a los miembros de la tripulación al planeta rojo utilizando una etapa de cohete híbrida con propulsión química y eléctrica. Aunque la tripulación estaría formada por cuatro personas, solo dos de ellas descenderían en la superficie, permaneciendo las otras dos en el interior de la nave en comunicación con el control de la misión, algo similar al modelo visto en el programa Apolo con tres astronautas. A la tripulación le esperan unas 25 toneladas de suministros y material que fueron entregados por una misión robótica anterior. La carga incluiría un vehículo de ascenso de la tripulación ya cargado de combustible y listo para que los astronautas lo utilicen en órbita alrededor del planeta. Además de desvelar la planificación de la misión, la NASA ha anunciado que organizará talleres con socios de la industria y el mundo académico estadounidenses a los que la agencia invitará por su nombre. En la descripción del vídeo encontrará el enlace al archivo de la NASA que detalla el plan de la misión, que contiene 50 objetivos en total. Que disfruten el vídeo, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. A todos los difernautas un gran abrazo.